Música Suman y siguen los contagios en Quellón y los fumigadores voluntarios vuelven a las calles de la comuna Los también llamados superhéroes nocturnos comenzaron a realizar sanitizaciones en diferentes puntos de la comuna Eso sí, esta vez y tras una serie de gestiones, el municipio se comprometió con ayuda para poder realizar las operaciones Combustibles, líquidos para desinfección, implementos de seguridad, entre otros son los aportes que entregaría el municipio de Quellón Para que este grupo de voluntarios pueda combatir el COVID desde la sanitización de las calles durante la noche Tanta reunión, después de tanto apoyo de la comunidad también de insistir al municipio Hoy día logramos un acuerdo con ellos, tenemos apoyo por parte de la municipalidad Tanto como el combustible, implementos de seguridad, mascarilla, químicos, etc. Entonces, contentos porque podemos ayudar a la comunidad en este sentido, en la forma voluntaria que se está haciendo Música El trabajo de este grupo de vecinos es voluntario y solo funciona gracias a estos aportes Pero además, ellos abren sus puertas para que la comunidad en general pueda cooperar con elementos para llevar a cabo esta labor Los aportes igual son bien recibidos porque tenemos una cantidad y un gasto enorme detrás de todo esto Y nos vamos conformes con los muchachos porque el municipio por lo menos nos abrió las puertas el día de hoy Y cualquier apoyo que no dudemos en tocar sus puertas y contamos con, reitero, el apoyo 100% de la municipalidad Una importante reunión sostuvimos aquí con los amigos de Fumigadores de Quellón Preocupados por lo que está pasando también, ellos se reunieron, iban a volver a hacer ese gran trabajo Que estaban haciendo las calles que habían terminado en el mes de noviembre Y bienvenido eso, siempre lo apoyamos, siempre estuvimos a su disposición Y hoy día la idea era también coordinar los apoyos, los implementos que necesitan Para que de esa manera vuelvan a las calles durante las noches, urbano y rural Donde ellos tienen su circuito también Y estuvimos viendo con Enrique Cárcamo los permisos adecuados para ellos Para que no tengan problemas durante la noche, ya que estamos en cuarentena y también con Toquequea Empresas privadas, municipios y aportes de vecinos Los fumigadores nocturnos confirman que vuelven a las calles Una misión que realizan de manera voluntaria Todo con el objetivo de apoyar la sanitización de los espacios públicos No solo del sector urbano, sino que también del sector rural de Quellón No solo del sector urbano, sino que también del sector rural de Quellón